cómo usar tu energía sexual para manifestar tus objetivos hoy voy a explicarte un entrenamiento energético pero muy poderoso increíblemente poderoso te va a servir para poder manifestar todo lo que quieres hacer realidad en tu vida y vamos a hablar de la energía sexual lo vas a entender vas a entender un misterio un secreto que han utilizado muchísimas personas de éxito a lo largo de la historia de la humanidad así que es un entrenamiento muy interesante quédate hasta el final porque te aseguro que te va a ayudar muchísimo mi nombre es luis carre autor de las dos sagas eres alfa y omega y la disidencia de los despiertos vamos a comenzar ya antes de hacerlo quiero pedirte que te suscribas a mi canal en youtube que activen la campana de las notificaciones y todo el contenido que comparto contigo los siete días de la semana te está ayudando lo estás aplicando a tu vida y estás obteniendo mejores resultados energía sexual de la transmutación de la energía sexual es importantísimo de verdad conocer esto muy importante puede cambiar tu vida transmutar los pensamientos de en este caso de expresión física hacia pensamientos de otra naturaleza así es lo que estamos esto es lo que quiere decir en definitiva la transmutación de energía una energía en este caso la energía sexual que sabemos que es la energía más poderosa que tenemos los seres humanos porque es la energía creativa el deseo el pensamiento y la emoción en cuanto a lo que sería el deseo lo podemos transmutar y lo podemos llevar a otras áreas de nuestra vida por ejemplo para mejorar en este caso la economía nuestra propia economía que es como lo han utilizado muchas personas de éxito y también para mejorar en cuanto a nuestra dedicación profesional el famoso autor napoleón gil en su famoso libro piense y hágase rico ya hablaba de la transmutación de la energía sexual y decía en ese estudio de las personas más millonarias del planeta en ese momento decía que las personas acaban obteniendo éxito a nivel financiero en sus negocios en sus emprendimientos principalmente desde la edad de los 40 incluso más 40 45 hacia adelante porque pues porque ahí es donde empiezan a dominar una energía que anteriormente por todo lo que es lo que nos ocurre a nivel hormonal y todo que ya conocemos al final es más difícil de dominar recuerda cuando nosotros somos jóvenes cuando iniciamos las primeras relaciones sentimentales queremos estar con nuestra pareja ese deseo ese enamoramiento toda esa energía hace que nuestra fuerza de voluntad sea increíble que podamos hacer cosas casi inimaginables por estar con esa persona por quedar por tener esas primeras relaciones bueno pues esa fuerza de voluntad que viene de ese deseo de esa energía de ese pensamiento y emoción es bastante intenso se puede transmutar esto es lo que nos decía napoleón gil en su libro piense y hágase rico para generar prosperidad y abundancia económica pero es que también el gran autor neville goddard gran místico también nos hablaba de la energía sexual como la energía más poderosa del ser humano la energía sexual es súper poderosa es creativa crea de hecho nosotros creamos en este caso vienen más almas a este planeta gracias a esa energía así que es muy poderosa tenemos que tener tenemos que tener en un planeta que se genera gran fuerza de voluntad que podemos ser más perseverantes y podemos desarrollar expandir nuestra creatividad a través de la transmutación de la energía sexual utilizar el deseo como te estoy explicando esa energía que proviene del deseo en este caso a nivel sexual para redirigirlo a otras áreas así que no se trata de eliminar el deseo sexual no 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 hay que reprimir ese deseo por supuesto hay que utilizarlo hay que aprovecharlo pero bien aprovechado muy importante tener en cuenta que cuando nosotros redirigimos energéticamente una energía quiere decir que estamos dominando en este caso la energía y a nosotros mismos nuestra mente y nuestras emociones pero sin reprimir el deseo sexual lo que tenemos que hacer es no desperdiciar esa energía como pues con todo tipo de relaciones sexuales en este caso promiscuas donde no hay ningún tipo de armonía esto es lo que tenemos que entender donde no hay una energía positiva sino que es más ese instinto no controlado que está en nosotros ahí es donde se desperdicia muchísima energía de este tipo si nosotros logramos redirigirla como como por ejemplo han hecho las personas de éxito desde los 40 hacia adelante a partir de ahí vamos a dominar mucho todo lo que es la fuerza de voluntad la perseverancia en nuestra vida esto se puede lograr no solamente a partir de los 40 por supuesto teniendo el conocimiento adecuado se puede lograr incluso antes incluso dominando todo lo que es nuestro sistema hormonal pero como te he explicado en este entrenamiento no se trata de reprimir en este caso en nuestras relaciones sexuales sino de no desperdiciar esa energía utilizarla para todo tipo de nuestros propósitos por ejemplo en nuestros nuestros emprendimientos nuestros negocios la prosperidad y abundancia económica nuestras relaciones tener relaciones sexuales pero que sean equilibradas que sean armónicas si es lo ideal es que exista pues ese amor por supuesto y ese ese sentimiento positivos y si no es una relación de pareja digamos como como lo que como a nivel convencional simplemente lo importante aquí es no desperdiciar la energía si tenemos encuentros con una persona para mantener relaciones sexuales en este caso que no sean relaciones solamente en plan promiscuidad sin tener en cuenta todo lo que es algo que debe de ser bonito que es la propia relación sexual que tanto se ha degenerado y tanto se ha perdido por culpa de todo lo que el propio sistema influencia en nosotros así que debemos de volver a esas relaciones sanas positivas donde había un intercambio alma con alma de energías que era lo que realmente era el encuentro sexual muy importante volver ahí pero es muy difícil con todo lo que está ocurriendo y como ya sabéis a nivel de la juventud y todo lo que sucede por eso se desperdicia tanta cantidad de energía sexual en este caso que no va bien canalizada hacia donde debe de ir si nosotros utilizamos esa energía y está bajo nuestro control vamos a poder redirigir la hacia donde queramos y vamos a tener gran fuerza de voluntad para emprender proyectos para mejorar en el área profesional para tener más perseverancia más más constancia en todos nuestros objetivos etcétera etcétera así que es muy importante investiga analiza aprende más sobre la transmutación de la energía sexual te aseguro que va a ser súper interesante todo lo que vas a descubrir esta es la base para que comprendas qué quiere decir transmutar la energía sexual y a partir de ahí seguro que te va a ir muy bien la vida con este conocimiento que por cierto nos han ocultado durante muchísimo tiempo a la humanidad para que la desperdiciamos y se sigue desperdiciando a día de hoy sobre todo en la mayoría de las personas que no tiene este conocimiento que no tiene este esta consciencia así que espero que te haya aportado esta enseñanza suscríbete a mi canal en youtube porque voy a seguir subiendo mucho más contenido de valor para seguir ayudándote comparte el vídeo con otras personas que sepas que les puede ayudar y si quieres entrenar conmigo de una manera profunda aquí tienes mis dos sagas la disidencia de los despiertos y eres alfa y omega debajo del vídeo te dejo un enlace a las dos trilogías para que puedas adquirirlas a través de mi página web para el cambio de creencias definitivo y también puedes entrenar mis dos formaciones 100% online una de ellas se llama hackeando las emociones negativas aquí entrenamos todas las emociones de la culpa el miedo la ansiedad el estrés la dependencia y muchísimas más enseño a repolarizar todo tipo de emociones negativas con los mejores consejos recomendaciones estrategias que tienes dentro de este curso 100% online también puedes entrenar conmigo el curso hackeando el sistema de control matriz aquí te explico cómo funciona este sistema en el que vivimos a nivel social económico político y también religioso y te enseño a salir de lo que es la frecuencia de la matriz es un cambio de creencias es tener en cuenta que prácticamente todo lo que nos han contado desde el nivel desde el sistema social es mentira prácticamente la mayoría de las cosas y explicarte pues por dónde va la verdad sobre todo para mejorar tu vida para aplicarlo en tu vida y para que vivas una vida armónica a nivel de salud de relaciones y por supuesto a nivel de dedicación profesional aquí tienes el sistema de control matriz para hackearlo dentro de mi página web y también puedes entrenar conmigo mi programa de mentoría un mes y medio junto a mí de forma totalmente personalizada debajo del vídeo todos los enlaces también puedes venirte a mi escuela una masterclass que hacemos todos los meses en directo con sesiones de preguntas y respuestas todo en directo en un grupo privado son pasos más avanzados a todo este tipo de enseñanza por mi parte de nada más que pases un feliz día gracias de todo corazón por seguir avanzando creciendo y mejorando tu vida en mayor consciencia y recuerda no se trata de salvar el mundo se trata de salvarte tú y salvarás el mundo mi alma saluda a tu alma